Bueno, buen día chicos, ¿cómo andan? Acá estamos de nuevo con el tema de los frenos, de la reforma, ¿no? Bueno, les voy a comentar algo que a veces se los escribo con el tema del purgado, ¿no? El tema del purgado de las líneas de los frenos Vieron que yo a veces les pongo que no es necesario que alguien te apriete el freno, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos todo un circuito que están andando y que estuvo andando perfectas condiciones Tenemos una bomba de freno de las cuales yo siempre les recomiendo que traten de comprar esta que tiene la tuerca esta acá adelante El estilo italiano, ¿no? Bueno, muy importante Que no se vayan a quedar sin líquido en los depósitos cuando van a hacer el procedimiento de purgado Fíjense cómo quedó todo esto, ¿no? Yo lo que hice, bueno, ya saben con los videos anteriores del tema de la modificación y todo eso, ¿no? Fíjense en una cosa Una vez que yo logré conectar el flexible y dejé por último la parte de atrás para hacer, digamos, el menor enchastre posible con el tema del líquido Una vez que lo conecté ahí atrás lo que hice fue muy sencillo es abrir el purgador y dejar caer líquido mientras le iba tirando agua, ¿no? para proteger el tema de la pintura y todo eso Bueno, es un detalle, ¿no? Es observar el pico del purgador y cuando uno lo comienza a abrir se da cuenta enseguida que el aire sale ¿Me entienden? El aire sale enseguida Cuando todo el circuito está todo en condiciones que está limpio que no tenés un problema que tenga un flexible tapado En este caso pusimos todo nuevo ¿Me entienden? Una vez que deja de salir esas burbujas lo cierran van adentro le pegan 3, 4 bombazos vuelven acá vuelven a abrir y una vez que dejó de salir las burbujitas lo cierran y van a ver que enseguida el pedal está arriba y no es necesario pedirle a otra persona que esté purgando ¿Me entienden? Que esté bombeando abriendo salpicando líquido Se purga solo el circuito Es ya por caída de líquido por inercia de líquido que baja ¿No? Baja solo Baja solo Así que bueno Ya casi lo tenemos todo listo a este lado Así que bueno Vamos a continuar Y vamos a ver si encontramos lo mismo del otro lado Porque de este lado la verdad que resultó muy fácil todo muy sencillo Y bueno Y ahí está quedando todo Me asombra como agarró pedal Enseguida esto Impresionante Bueno Seguimos en el próximo video Chicos Gracias por ver el video